Muy buenas noches, querida familia. Que Dios bendiga tu casa, bendiga tu familia. Una vez más, como todos los jueves, aquí estamos en su programa Familia Fuente de Vida. El programa de la familia. Un programa que hoy va a ser maravilloso porque hay un tema que es un banquete. Queremos que también tú participes con nosotros. Esta noche continuaremos con los temas que hemos venido desarrollando a lo largo de este mes. Esta noche vamos a hablar de la Sagrada Familia como modelo de tu familia, de mi familia, de la familia dominicana. Pero antes vamos a presentarnos. Esta noche tenemos unos invitados muy especiales. Ernesto. José Ernesto Núñez. Victoria Caraballo. Miguel, el de Josefina. Y Josefina, la de Miguel. ¿De dónde vienen ustedes? Venimos de la parroquia Santo Domingo de Guzmán, del sector Santo Domingo de Guzmán de Herrera. Bienvenidos. Vamos a darle un saludo especial a nuestro director del programa, al Padre Mario. A unos queridos hermanos también que están con nosotros en la parte de producción, que es a María Elisa y a mi hermano Rafa. Y ya tenemos el mando pendiente para ser un junte. Vamos a estar pronto, si Dios quiere. En tu casa, en familia. Y también a Fior, que está de viaje. Bueno, pues como de costumbre, nosotros le decimos a ustedes que en este momento vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. La palabra está tomada del Libro de los Especios 3, del 14 al 19. Pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre, al que se refiere toda patria o familia en el cielo o en la tierra. Que Él se dicte según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes por su espíritu el hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados y edificados en el amor. Que sean capaces de comprender con todos los creyentes la anchura y altura y profundidad. Y que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya escuchando la palabra, que va de la mano con todos estos mensajes que hemos venido trabajando en los demás programas en este mes. Y creo que de verdad es propicio en esta noche hablar de un tema familiar, que es la Sagrada Familia. Tu familia también es sagrada. Pero vamos a analizarla, a ver cómo tú tienes tu familia, o cómo está mi familia. Si yo, como Jesús que nació en Belén y se mantuvo con su madre y con José todo el tiempo, trabajando, luchando y haciendo las cosas bien para que hoy sea un modelo de familia. La Sagrada Familia es nuestro modelo a seguir. La familia hoy enfrenta muchos desafíos. Y nosotros tenemos que formarnos para poder enfrentar esos desafíos. Pero también tenemos un modelo a seguir, que es la Sagrada Familia. De todas esas virtudes, de todas esas características, de todos esos valores que vivieron la Sagrada Familia, de eso vamos a hablar esta noche. Vamos a ver cómo ellos nos dejaron el patrón a seguir para que nosotros podamos rescatar a nuestra familia, podamos tener familias fuertes, que puedan enfrentar las vicisitudes que hoy en día atraviesa nuestro país, nuestra sociedad. Y dónde más que en la familia, en la familia, en el seno de la familia, es donde debemos buscar la solución a todas estas cosas que nos están pasando actualmente. Así es, mi amor. Entonces nosotros vamos a hacer una pausa breve y vamos a volver. Los esperamos. Bien, qué alegría de verdad estar nosotros esta noche con ustedes, con otros queridos hermanos que nos visitan. Y también nosotros hablar de este tema. Recordar, dije ahorita que Jesús nació en Belén, en situaciones muy difíciles. Y creo que también quizás tú, yo, cualquiera de nosotros, le hubiese podido pasar lo mismo. Pero había algo grande en esa familia y nos preguntaban muchas veces, pero ¿cómo con tanta precariedad, con tanta dificultad, con falta quizás de alimento, de protección, Jesús y María y José son las sagradas familias? Porque tenían a Dios. Ahora, yo pregunto, ¿tú tienes a Dios en tu familia? ¿Yo tengo a Dios en mi familia? Bueno, pues yo lo tengo. Es un tema que de verdad lo vamos a desglosar, pero queremos compartirlo contigo esta noche porque es un tema maravilloso y creo que nosotros debemos luchar por nuestra familia. La base de la sociedad, el futuro de nuestro país es la familia. Por eso tenemos que educarla, por eso hemos venido dando los diferentes temas, jueves tras jueves. Y hoy es un día, un jueves especial. Sí, muchas de las familias que nos ven esta noche a lo mejor piensan que la Sagrada Familia no tuvo precariedades, no tuvo dificultad, pero qué lejos de la realidad es todo eso. La Sagrada Familia pasó mucho trabajo. Pasó hambre, como tú decías, Miguel, pasó persecución, carencia de dinero. O sea, no tenían prácticamente nada. Recordemos en las condiciones en que nació Jesús. Recuerda que héroe de Cusa, mi amor, era el rey y él no quería que nadie lo sustituyera, pero era muy tímido, o sea, no era tan guapo. Lo que pasa es que él tenía el poder y él mandaba a matarlo, inclusive creo que mató parte de su familia porque tenía ese celo. Por temor a que lo derrocaran. Y cuando nació Jesús, que le informaron, ha nacido un niño nuevo. Un rey. Un rey. Ah, ahí fue donde... Desde ahí comenzó la persecución a Jesús y a su familia. Y es bueno que nosotros sepamos que la herramienta principal que utilizó la Sagrada Familia para poder lidiar con todas estas situaciones fue poner a Dios como centro, que Dios era su centro. Dios quiso que Jesús naciera en una familia y con eso, con solamente ese deseo, ya todas las familias estamos redimidas del pecado, de todo lo que pudiéramos nosotros hacer. ¿Por qué? Porque con Jesús en el centro, Jesús vino para salvarnos a todos. Entonces, Jesús quiso nacer en una familia y de ahí la importancia que tiene la familia como centro, como formadora, como educadora, como el santuario para la vida. Pero antes de ya, yo no quisiera continuar yo hablando de esto, sino que tenemos unos invitados esta noche que son Ernesto y Victoria. Y nosotros queremos que ustedes nos cuenten cómo es su familia, cuántos años de casado tienen, cuántos hijos, si tienen nietos, qué parroquia que trabajan y en la parroquia que hacen. Qué hacen en su parroquia, si tienen vida apostólica. Cuéntenos un poco. O sea, es un placer para nosotros poder hablar un poco de lo que es nuestra experiencia y decir de dónde venimos. Venimos del residencial Santo Domingo en Herrera, la parroquia Santo Domingo de Guzmán y estamos como coordinadores de la pastoral de familia y vida. A la verdad que es un trabajo muy hermoso, el cual nos pone de manifiesto y en contacto con las familias que asisten a la parroquia y las que no también, porque estamos llamados a dar ejemplo alrededor de nosotros, para que otras personas puedan ver lo que Dios hace en nuestra familia y puedan de una u otra forma integrarse a esta vida que ha sido perfecta. Testimoniar con su ejemplo de vida. Perfecto. Nosotros tenemos ya 31 años de casados y tenemos dos hijos que ha sido una bendición de Dios. Nicole Victoria, nuestra primera hija, que recientemente nos ha dado nuestra primera nieta. ¡Felicidades! Estamos ansiosos, le dijeron, pero vamos acá, no nos dejen poner más viejitos, le dijeron a nuestros nietos y nos dieron a Lía Victoria y estamos, a la verdad, que dándole gracias a Dios por esto. Y está Ernesto José, que es el más pequeño, los dos también han formado comunidad, también con nosotros y en la parroquia ellos estuvieron en un momento formando parte de la comunidad a la cual asistíamos, que para nosotros eso fue una bendición. Mi amor, no sé si quieres comentar algo más. Pues muy bien, me siento agradecida de Dios y de los hermanos por habernos invitado aquí a hablar de este tema tan sagrado que es la Sagrada Familia, la familia de Nazaret, de verdad que es un ejemplo a seguir. Es imposible imitar esa familia porque en medio de las debilidades no tenían pecados, Jesucristo era perfecto, la Virgen María, José, pero realmente lo que Dios nos está pidiendo en este momento a nosotros como familia, a todas las familias del mundo, es que imitemos con su ejemplo a esta familia de Nazaret. y ha sido importante para nosotros porque desde que nos casamos comenzamos desde el embarazo a asistir a la iglesia para darle, transmitirle esa fe luego que nacieran a nuestros hijos. y como dice mi esposo Ernesto, hace varios años asistimos a unas catequesis donde formamos una comunidad, ellos estaban ahí apenas con 13, 14 o 15 años, y luego ya que se casaron, encontraron parejas también donde asistieron a esas catequesis, y luego ya se separaron y están formando comunidades en el varón en nuestra parroquia y la hembra en otra parroquia. Qué bueno, felicidades. Ese en realidad es el legado que nosotros como padres tenemos que dejarle a nuestros hijos, que puedan seguir a Cristo, que nosotros seamos su ejemplo para ellos ser servidores de Cristo, seguidores de Cristo, porque a eso estamos llamados nosotros los padres, a dar ese ejemplo a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque nosotros al final de cuentas somos a quien ellos van a imitar, a quien ellos van a seguir, así como nosotros tenemos que imitar a la Sagrada Familia con todas sus virtudes, con todos esos valores, que quisiera preguntarle cuáles eran más o menos esos valores que nosotros conocemos que tenía la Sagrada Familia. Bueno, los valores... Y que debemos imitar nosotros como familia. Número uno, la humildad. La humildad. El amor entre ellos. No había diferencias. Se trataban con un amor infinito. De verdad que sí, que en todo momento se mantuvieron unidos, luchando juntos, a pesar de muchos obstáculos que se le presentaban, pero mantuvieron la unidad y el amor. La unión también. La unión. La unión. Y algo que me gusta mucho, y siempre lo veo y me apasiona, es la caridad de José. Cómo este hombre recibe una noticia de una mujer y en ese entonces, si él hubiese hecho lo que se acostumbraba a esta que ha dado su vida y ha dado el sí para que todo el mundo encuentre la salvación, la hubieran apedreado. Sin embargo, ¿qué hace él? Hubiera sido trunco el plan de la salvación. Él sin tener conocimiento, simple y llanamente, pensó en dar un acta de divorcio, no pensó en nada malo, aún y cuando no tenía en sus manos el conocimiento de hacia donde debía de seguir, porque es entonces cuando tiene el sueño que se le revela el señor a través del ángel, ella que él toma ya la decisión y sigue hacia adelante con su familia. Pero sin embargo, antes de eso tuvo caridad por una mujer y por su criatura, que es lo que falta ahora mismo en la sociedad donde por cualquier cosa, ya estamos viendo lo que está pasando, lo que dice la prensa, cómo hablan, porque quieren destruir la familia. Exactamente. Y con ello también dispersar la sociedad porque también se daña. Lo más importante, el núcleo principal es la familia y sobre todo un hombre comprometido, caritativo, que ame a su esposa y a sus hijos. Ese es el ejemplo que los hombres, que los padres deben seguir a José. José, un hombre justo, ante todo fue justo, fue un hombre de fe, creyó en lo que el ángel le dijo y por lo tanto nos repudió a María. O sea, que él fue copartícipe del plan de salvación que Dios tenía para cada uno de nosotros. y fue un padre ejemplar. Y una cosa también que me ha gustado que usted haya mencionado, cómo surgió la formación de la Sagrada Familia. Algo que viene de lo alto, con un poder inmenso. Pero así también es para ti, familia, que te está viendo en este momento y para nuestra familia también en nuestra casa. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer si te ves atormentado o quizás tú dices, bueno, pero qué problema tengo yo en no puedo salir adelante con mi familia, con mis hijos? Entonces, vamos a buscar ayuda. Acércate a tu parroquia, acércate a tu sacerdote, habla con un buen amigo, con un hermano tuyo. No quiera vivir aislado porque eso es uno de los desafíos más grandes que tiene hoy, la ausencia de los padres en la familia porque quieren vivir una vida paralela o totalmente lejos de la familia de tus hijos y no puede ser. Mencionaron también de vivir en comunidad sus hijos, o sea, hablaste de eso y es muy bonito, mira, tu primer nieto ya viene, pero viene en una comunidad que lo recibe con tanto amor y bendiciones totalmente para toda la familia porque a eso estamos llamados a bendecir, a imitar y a ser totalmente o tratar de imitar, de hacerle lo que hicieron ellos, José, María y Jesús. Cuando José llegaba del trabajo y llegaba a su casa, ¿a quién encontraba? A María y a Jesús y ahí estaba Dios. Sí. Entonces, es difícil querer nosotros hoy en día tener una familia humilde, sana y que acepte, por ejemplo, lo que puede tener sin que vaya a pensar que querer lo que no tiene o lo que no puede porque también eso influye mucho. El querer, eso se llama avaricia que también hace daño a la familia. Entonces, piensa siempre en la familia sagrada. ¿Por qué es sagrada? Porque tus hijos son sagrados. Porque te lo dio Dios. Valóralo, cuídalo, protégelo. ¿Pero de quién lo vas a proteger? De todas esas ofertas y demandas que son dañinas y que afectan a la familia. Que afectan a tus hijos que quizás no están contigo en ese momento porque tú no tienes mucho tiempo. Pero trata de evaluarte. Trata de ver cómo tú dices, bueno, yo tengo que ver cómo yo voy con mi familia a la parroquia o entro a una comunidad donde mis hijos me vean que mañana yo no voy a quedar solo. Efectivamente. De eso se trata de que nosotros pudiéramos hoy seguir cada una de esas vivencias que recoge la Sagrada Escritura sobre la familia. Entonces, ¿cómo se comportaba José como esposo? ¿Cómo se comportaba Jesús como hijo? ¿Cómo era María? ¿Cuáles eran esas virtudes que tenía María y que nosotras las mujeres estamos llamadas hoy a imitar? Y así mismo ver cuáles eran esas cualidades de hijo que tenía Jesús. Independientemente de que fuera el hijo de Dios, él se comportó como humano, como humano porque se hizo hombre y entonces seguía el patrón de un hijo normal. Y lo mismo que José, que trabajaba igual que los demás, igualito que los demás, tenía un oficio, tenía que luchar por su familia, llevar el pan diario, todas esas cosas que hoy nuestras familias también tenemos que hacer. Entonces, si ellos pudieron lograrlo, nosotros también podemos. Porque ese es el ejemplo que tenemos ahí, de que nosotros sí podemos tener una familia fuerte, una familia que se enfrente a todas estas cosas, a todas estas adversidades por las que estamos atravesando, siempre que nosotros pongamos a Dios como centro de nuestro hogar. Y nos preocupa mucho en la situación ahora mismo que está viviendo el mundo, vamos a decir, porque uno que a veces tiene la posibilidad de ir y visitar otra familia, otra, bueno, otra hija que vive afuera, uno ve las cosas totalmente diferentes a lo de ayer. Tú dices, óyeme, pero yo estoy mejor hoy, pero cuánto yo anhelo tener algo de lo de ayer. Claro. ¿Eh? ¿Qué tú me puedes decir de eso? ¿Qué diferencia tenemos hoy y ayer? Ayer había mucho respeto. Sí. El solo hecho de un padre decirle a uno y hablarle ya era, por lo menos en el caso que me tocó vivir, ya uno estaba alineado. Con una sola mirada. Con una sola mirada. Pero lo vi también ahora en Jesús. ¿Por qué? Porque si vemos las Escrituras, nos damos cuenta que Jesús cuando llega en las bodas de Canaán que está ahí que su madre le dice, hagan lo que le dice, por mujer, no ha llegado mi tiempo. Sin embargo, terminó haciendo lo que su madre le había pedido. Obediencia. Y ya era un hombre mayor. Ya era un joven ya de 30 años. Entonces, ver como ya una persona de 30 años a su mamá respeta lo que le dice y lo que le pide con tanto amor y hace su voluntad en ese momento es también lo que pasaba en aquellos tiempos atrás cuando mi padre y mi madre que le decían una cosa, que tú ibas al colegio, que tú sabías que tenía. Para mí, una de las cosas más difíciles era yo quedarle mal a mi papá porque yo vi un ejemplo. Era que en mi casa mi papá tenía la Biblia al lado, un mapa y tenía un diccionario. El mapa para él saber dónde se movía las escrituras y lo que le decían. El diccionario sí veía una palabra que no conocía porque era el profesor y su Biblia. Entonces, yo decía, ven acá, si este hombre se comporta así, yo no puedo hacerlo. Aunque yo no fui bueno en realidad, he tenido muchos defectos en mi vida, a la verdad que cogí un camino diferente, pero gracias a casarme con mi esposa, con Victoria y nosotros poner a Jesucristo como nuestro centro, eso fue lo que balanceó mi vida. Esa es la base. Porque si yo hubiese seguido por el camino que yo iba, una juventud desenfrenada en la calle y cosas y tratando de divertirme, a la verdad que hoy no tuviéramos juntos. Así es. Pero el hecho de tener a Jesucristo como centro de nuestra casa, eso hizo la diferencia. No somos buenos, tenemos muchos defectos y en medio de todas estas diferencias hemos podido ver cómo el Señor se ha manifestado. Hay un testimonio específico de mi hija que dice mi hija que su novio tenía que hacer también las catequesis que nosotros hicimos. porque ella dice si mi papá y mi mamá se mantuvieron era porque ellos estaban en la iglesia porque yo veía como ellos tenían a veces su problema y yo veía como después solucionaban todos estos temas y seguían hacia adelante. Yo quiero lo mismo. Maravilloso ejemplo. Eso fue un ejemplo y lo más hermoso fue que a quien estuvo como novio que hoy es su esposo también hizo las catequesis. Y entonces nosotros felices ¿por qué? Porque estamos en el mismo ambiente porque ese es el legado más grande o sea ese es el primer denario que Dios te da o sea para que lo guardes o sea no es para que lo guardes es para que lo pongas a producir en práctica le saques el beneficio y a quien es que tú vas a evangelizar primeramente a tu familia a tu familia a tu familia los esposos se evangelizan uno con otro y a su vez le llevan la evangelización a sus hijos a veces muchos amigos míos me decían ah que ya tú has dejado a uno no es que he dejado a nadie lo que pasa es que ella tiene un compromiso tiene un interés diferente una responsabilidad de una familia entonces yo creo que yo no recibí un permiso para hacer infeliz a alguien que está a mi lado no para nada yo busqué un sacramento para hacer felices a mi esposa y a mis hijos así mismo es y a la verdad que hice lo posible pero tampoco pude conseguirlo 100% lo conseguí porque Dios estaba conmigo pero eso es una lucha continua eso es una lucha continua o sea eso es del día a día la felicidad se va construyendo día por día día por día entonces Victoria ¿qué tú piensas que es lo que está pasando ahora mismo? entonces si hay tantos problemas en nuestra familia ¿será porque hemos sacado a Dios de la familia? bueno realmente se están viviendo unos tiempos muy difíciles porque han cambiado muchas cosas por ejemplo esta música estridente que con esta situación ese tucutucu oye saca a los jóvenes de su centro de sus valores y realmente es muy difícil esta situación pero yo creo que si se puede con Dios si se puede con la oración que también es uno de los temas que nosotros practicamos la oración compartir la oración con la familia cuando ellos estaban ahí adolescentes iniciamos los laudes los domingos diariamente también cada vez que podíamos hacíamos los laudes juntos e íbamos a la iglesia siempre vamos a la iglesia en familia que es importante y sobre todo el testimonio que le habla Ernesto de ser ejemplos porque no solamente es hablar teorizar decir pórtate bien no también es importante vivir la palabra de Dios porque ellos son muy astutos los muchachos de ahora y si ven que uno solamente predica con la palabra y no con el testimonio lamentablemente ellos no van a imitarnos porque ellos son muy sabios así es miren usted hablando Victoria de este tema así de los padres hay padres que dicen hoy en día oye pero este muchacho no se parece a lo de antes y yo te digo mentira evalúate tú como padre quizás tú no eres el padre como lo de antes vamos a hacer unas pausas y vamos a volver de nuevo pero vamos a poner el teléfono en la pantalla para que también te comuniques con nosotros y tengas tu participación y nos digas cómo está tu familia que es sagrada y hablábamos de verdad de la sagrada familia porque es una responsabilidad es es algo que te pertenece porque te lo da Dios y déjame decirte de ese amor que ustedes tuvieron a esa vez tú y tu esposa nacieron los hijos y se crea la familia tiene que haber un ambiente sano tiene que haber tú tienes que hacer ese ambiente tú tienes que ser el protagonista el responsable como lo decimos vamos a pedirle en este momento a producción que nos ponga un anuncio que quiero hacer de un pasadilla familiar que tiene nuestro movimiento ahí está este 13 de agosto estaremos en el colegio en la emplanada del colegio y el multiuso para toda la familia y comunidad de dinámica de dinámica de pareja así que ya ustedes saben va a ser un pasadilla familiar con toda la familia donde vamos a compartir rifa juego juego inflable comida comida sana como lo dijimos la semana pasada así que todos ustedes también aquí en producción están invitados ustedes lo vamos a hablar por el día de hoy así que ya saben bueno hablábamos ahorita de algunos desafíos que enfrenta la familia hoy día y que no son tan diferentes a los que enfrentó la sagrada familia entonces esos desafíos yo pienso que nosotros tenemos que identificarlos cuáles son esos desafíos a los que hoy en día se enfrenta la familia para poder atacarlos entonces eso por ejemplo ahora mismo estamos viviendo una época de mucha tecnología que la tecnología no es mala es el mal uso que hacemos de ella lo que nos está perjudicando entonces que ha conllevado con nuestros hijos y con nosotros mismos el mal uso de la tecnología el aislamiento ya Miguel ahorita lo mencionó el aislamiento ahora estamos pendiente todo el tiempo del celular conectados con los de afuera y dejando de lado a los que están a nuestro lado o sea olvidándonos de los que están a nuestro lado entonces ese es un desafío que tiene que enfrentar la familia hoy en día ¿cómo lo vamos a hacer? ¿de qué forma podemos nosotros evitar gastar tanto tiempo en el celular tanto tiempo frente a una computadora? ¿cómo nosotros podemos lograr que nuestros hijos dejen un poco y nosotros mismos que gastamos horas con el celular chequeando lo que publicó fulanito de tal sitio y eso nos quita tiempo para nosotros dedicárselo a nuestros hijos nuestros hijos están carentes del amor y del tiempo de calidad que nosotros pudiéramos darle entonces ¿cómo podemos lograr eso? ¿cómo pudiéramos lograr eso? Yo creo que esto es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos hoy porque por ejemplo antes nos comunicábamos o íbamos a tu casa Victoria y nos dábamos hasta un abrazo o un cafecito nos tomábamos y nos hacíamos la invitación de la comunidad o de la actividad que había hoy no hoy le decimos por ejemplo por whatsapp y dile que a las 7 nos juntamos y eso es lo que ha venido pasando esa pregunta que hace Josefina más o menos ¿qué ustedes creen? hemos ido perdiendo el contacto visual el contacto presencial por lo virtual por solamente o sea ya por ejemplo un amigo tuyo cumpleaños y ya tú no lo llamas tú le mandas un whatsapp y ya tú cumpliste y un ricochito y un ricochito diciéndole felicidades entonces ¿no será eso también parte de lo que estamos viviendo hoy día de las consecuencias que la familia no solamente la dominicana a nivel del mundo está sufriendo hoy día? sí, eso es verdad a nosotros nos funcionó algo muy importante ¿qué pasa? el hijo mío nosotros le dimos claro está en su momento playstation consola y todo eso y él lo tenía él estaba muy feliz pero yo también me ocupé de ponerle una cancha de báquebol en la marquesina ok y entonces él empezó a dejar esa actividad para dedicarse a la cancha de báquebol y en esa cancha de báquebol se reunía todo el mundo no importaba quién fuera ni de dónde viniera podía venir por ejemplo un niño limpiando zapatos y ese niño dejaba su limpia ahí y se ponía a jugar su báquebola ahí nosotros también lo aplaudíamos y nos sentíamos muy contentos de verlo en esa actividad deportiva y sana entonces ya eso fue un punto que hizo que él fuera dejando poco a poco el play y todas esas cosas a un lado y se dedicó mucho más a eso eso lo ayudó a compenetrarse con los jóvenes del mismo sitio y con todo tipo de personas lo cual lo ayudó también a generar un liderazgo que eso es muy importante claro también otra cosa a medida que ellos fueron creciendo nosotros tratamos de compartir con ellos importantísimo y salíamos salíamos de noche a compartir y los hijos míos aprendieron a tomarse sus traguitos sus cositas sociales con nosotros y ya por ejemplo de que salíamos de la misa sabíamos que íbamos a reunirnos a compartir entonces ya también ahí se genera como cierto vínculo entre tú y tus hijos una camaradería una camaradería una familiaridad bueno hubo una vez que yo me acuerdo que salgo con la hija mía que ella tenía hambre ella quería comer algo y salgo con ella y llegamos a un restaurante y cuando estamos ahí que voy entrando dice un tipo pero mira el don que muchachita entonces dice el tipo tú crees ese no es su papá y le dice un muchacho a él quien dijo los papás no salen con los hijos fíjate eso dijo el joven que estaba ahí los papás no salen con los hijos era imposible tu ver a un papá saliendo con su hija o con un hijo a compartir y mucho menos en familia yo creo que el compartir en familia el mantener ese vínculo el que tus hijos te tengan la confianza que puedan mañana ir donde ti a buscar una solución y no buscarla en el mundo en la calle porque ahora que pasa si tú te vas a donde la amiguita o se va a donde el amiguito a buscar una solución a un problema te van a dar una solución del mundo una solución errada una solución que lo que busca es el beneficio personal y estar acorde a lo que dicen los nuevos tiempos la gente que lo que quieren los jóvenes de ahora lo que quieren es enriquecerse de la noche a la mañana a la mañana porque sus ídolos son precisamente estos cantantes que están ahí que enseñan un faldo de dinero ahora mismo los temas que están pasando con los exponentes de música y tú ves por ejemplo que una gente que vivía en un sector ya en este al actual momento anda en grandes jipetas y muchos muchachos lo que creen es eso pero cuando hay un vínculo de amor y amistad en la familia cuando Jesucristo está en el centro cuando tú estás dándole otros valores a la persona la persona aprende a ser no a que lo quieran por lo que tiene ahí se logra tener la diferencia entre lo que es el ser y el tener exacto porque ahora resulta que muchos jóvenes lo que quieren es tener 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 y fácil y fácil pero nosotros como padres también estamos fomentando eso ¿por qué? porque nosotros estamos hasta trabajando 12, 14 horas fuera de la casa y nuestros hijos están solos entonces la ausencia de los padres en la casa también es un factor que ha perjudicado a la familia dominicana Josefina, Héctor, Victoria queríamos queremos vamos a poner los teléfonos en la pantalla para que ustedes se comuniquen con nosotros porque nos gustaría también que ustedes den su testimonio ¿cómo cuidan ustedes su familia? su sagrada familia o si tienen algún problema pedir orientación tú decías ahí están los teléfonos 809-685-4100 llama y va a participar con nosotros cuéntenos cómo lo hacen en sus hogares decía algo muy importante y es que la ausencia de los padres voy a hablar de los dos porque los dos trabajan hoy en día inclusive ahora mismo estamos de vacaciones pero los niños no están con sus padres los niños están en un campamento porque esto es un negocio por todos los lados así mismo es pero no es que no se hagan las cosas pero también yo digo qué tiempo tú vas a tener en la vida dedicarle a tu hijo para que mañana sea un ejemplo para que mañana puedas también tener una familia como la que tú quisieras tener como la sagrada familia entonces yo creo que es momento de tú también reflexionar reflexionar tenemos una llamada buenas noches bendiciones quien nos habla y de dónde buenas noches buenas noches díganos sí le habla de Santo Domingo Este los hermanos de Felipe y Santiago estamos felicitando a nuestros hermanos en esto y por este maravilloso testimonio que le están dando gracias por este testimonio que viene allá perdón baja un poquito su radio para que podamos o el televisor para que podamos nosotros escucharles bajalo un poquito ok adelante adelante sigue ok ahora sí ahora lo escuchamos adelante bueno queremos decir que es 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 que tratamos siempre de llevarlos quizás de darle un ejemplo en nuestra familia y con respecto a lo que les decía anteriormente de cómo subvertir con la tecnología por aquí entiendo que nosotros subvertir la tecnología debemos utilizarla por ejemplo yo me gusta mucho escuchar la y que puedan incluirnos muy buena recomendación siempre la oración tiene que ser participable en la familia y amén y estar siempre entre los brazos de su y de su trama de amor muchas gracias por esas palabras esas recomendaciones de su comunidad acerca de 809 685 4100 para que también tú participes la sagrada familia estamos hablando esta noche como modelo de la familia mundial vamos a llamarle como modelo de la familia otra cosa que nosotros pensamos como familia también que está perjudicando a la familia es el que nosotros los padres nos hemos vuelto muy permisivos con nuestros hijos como queremos que ellos hagan todo o sea que ellos son libres y para hacer todo si no te quiere bautizar no te bautices tú te bautiza cuando grande hay muchos papás que dicen no yo no lo obligo a que se bautice es su responsabilidad como padre bautizar a su niño como dicen las escrituras cuando está pequeño nosotros tenemos que formar nuestros hijos en la fe no podemos dejárselo al mundo al mundo tenemos otra llamada buenas noches bendiciones quien nos habla y de donde parroquia inmaculado corazón de maría bayona ay ya que buena que buena bendiciones para ustedes esta es mi esta es mi victoria estos son mis amigos gracias gracias que buena ay que rico ay que grande pero Dios lo bendiga a ustedes encantó la parte de la nieta muchas gracias muchas felicidades gracias y háblame un poquito de tu familia la sagrada familia como viven ustedes los valores el modelo de la sagrada familia si mire esto es algo y perdido es como un matrimonio de 30 años de casado wow felicidades no tenemos ni esto pero estamos pensando que Dios es el que sabe llevamos una familia para la gloria de Dios siguiendo este camino de la sagrada familia hasta ahora dandole la gracia a Dios nuestro hijo trabaja suya está en comunidad somos hasta ahora una familia que se ha mantenido sabemos que existen han venido mucho tiempo los valores en ciertas familias se han perdido pero en la familia de nuestra parroquia nuestra comunidad nuestra zona se han mantenido gracias a Dios en nuestra casa se han mantenido estos valores el valor que más se ha cultivado aquí en nuestra casa es el valor de la honestidad tenemos los hijos de gracias a Dios son honestos tenemos un testimonio si el tiempo le podemos dar ese testimonio muchas gracias por tu llamada de verdad sabes que el tiempo es de nosotros apremia y ya me están haciendo señas gracias por llamar gracias a Dios bendiga a tu familia de verdad que sí y a tus amigos que están aquí que son nuestros amigos también vamos rápidamente que ya el tiempo se nos está terminando hacer un cierre con algunas características positivas para la sagrada familia o para tu familia algunas recomendaciones puntuales que podríamos dar con mis nietos con bicicletas jugar con ellos que más se podría hacer excelente lo que está diciendo el hermano es vital integrar los hijos con los padres en el área de deportes porque mente sana cuerpo sano o cuerpo sano mente sana realmente es muy importante nosotros nosotros desde pequeños participábamos en el mirador en la playa y para eso no hay que tener muchos recursos económicos solamente caminar si podían si nosotros podíamos integrarlo también en el béisbol en clase de balea la hembra pues lo lo inscribíamos porque son clases sumamente importantes que mantienen los jóvenes ocupados que esos pensamientos negativos pues se desvían los alejan de los vicios claro ya casi nos vamos rápidamente a mi me encanta comer con ellos esto lo iba a decir comer con ellos y compartir con ellos y sobre todo la oración Ernesto y Victoria Josefina orar juntos bendiciones para todos ustedes oren juntos como familia así es y no saquen a Dios de sus casas que Dios sea el centro que Dios los siga bendiciendo el próximo jueves estaremos aquí en su programa familia fuente de vida bendiciones amén